En la ciudad de Tena, instituciones de control realizaron operativos de prevención a varias unidades de transporte público, con el fin de supervisar el cumplimiento de las herramientas de seguridad, documentos habilitantes y extintores. Estamos conjuntamente con lo que es el municipio del Tena, la dirección de tránsito, estamos los bomberos, Policía Nacional. Son operativos preventivos que lo estamos realizando para evitar inconvenientes y sanciones. No se trata de llegar a la sanción, sino se trata de prever cualquier inconveniente que tengan para que los taxistas, los de transporte público puedan modificar y comenzar a rectificar los errores que están teniendo en los vehículos para que no lleguen a ser sancionados. Durante el operativo se encontraron varias novedades, por lo que las autoridades advirtieron a los conductores debido a que en esta ocasión no existieron sanciones, al ser un operativo de prevención. Pero de reincidir la falta en posteriores operativos de control, los conductores serán sancionados. Estamos revisando lo que es extinguidores, botiquines, triángulos, todo lo que debe tener en superfección correspondiente de seguridad para el transeúnte y tanto para el conductor. En la cual estamos verificando desde la mañana, ve los buses, tanto de Express, Napo, de Archiona, no contemplan las normas establecidas en los extinguidores, son 20 libras que deben tener los buses grandes, en la cual tienen solo uno, pero tienen despresorizado, ya tienen con los manómetros rotos como ustedes revisibilizaron, uno se les recomienda, se les da la inducción, en la cual se les normaliza que para la próxima revisión serán sancionados correspondientes como articula la ley. En los vehículos pequeños como son taxis, también no están cumpliendo, inclusive en el 2018 se les dio una prevención, se les dio una inducción, una capacitación a los señores conductores que prevalezcan, pero no han concientizado, de los 10 taxis que hemos revisado no pasa ninguno, están caducados, despresorizados, los extinguidores, uno tiene 2, 3 libras y no contemplan su seguridad, son de 5 libras por favor señores conductores, acá acten las disposiciones, es por su seguridad. El trabajo en conjunto entre instituciones se realiza con el fin de prevenir accidentes y la circulación ilegal de vehículos, por lo que continuarán ejecutando estas acciones. Para revisar taxímetros, el tema físico de los vehículos, cinturones de seguridad, las luces, las llantas y también el tema de bomberos, los extintores para poder precauterar las unidades y también los transportistas. Los operativos de control y prevención se realizan de manera sorpresiva, por lo que los conductores deben cumplir con lo que señala la ley y evitar ser objetos de multas y sanciones.